De que la doctora y Jorge Salinas tenían encuentros extramatrimoniales. Pues abrir y decir la verdad, qué es lo que está sucediendo y pues... Yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio. Fue un beso cordial, una despedida cordial. Jorge Salinas, mentirosa Elizabeth Álvarez que le tapa la cara a Jorge Salinas. Jorge Salinas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por unas fotografías. Donde apareció muy cerquita de una mujer que no era su esposa Elizabeth Álvarez. Las imágenes fueron publicadas por la revista TV Notas. Donde no solo se identificó a la persona en cuestión como Anna Paula, la nutrióloga del actor. Sino que también el galán de telenovelas tendría una relación extramarital con ella. La relación de Jorge Salinas con la doctorcita, la nutrióloga. Vaya sorpresa nos llevamos al encontrarnos afuera de las instalaciones de Televisa a Jorge Salinas de 54 años. Acompañado de una mujer a quien después de una breve charla, le plantó tremendo beso en la boca. Había una relación lisa y los pudieron agarrar porque los venían persiguiendo hace meses que se jugó. Platicamos con una persona de la producción de la novela Perdona Nuestros Pecados, en la que actualmente trabaja. Quien nos contó que aunque supuestamente todo marcha en orden en el matrimonio del actor. Este lleva tiempo saliendo con esta chica. Informó la revista junto a una serie de fotos como supuestas pruebas. Respeto a la mujer, respeto a mi mujer. El artista admitió que sí conoce a Ana Paula Guerrero, porque se trató con ella como paciente. Pero nunca hubo una relación más allá y no tengo nada que decir. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio. No tengo ninguna relación extramarital. Ni la he tenido. En los últimos días se ha retomado la noticia de la publicación de estas fotografías y rumores sobre una supuesta relación extramatrimonial de Jorge Salinas con Ana Paula, la nutrióloga del actor. En el programa Chisme No Light, conducido por Elisa Beristaín y Javier Seriani, ha confirmado que Jorge Salinas y la nutrióloga sí tenían un romance. El conductor de Chisme No Light, dijo estamos tan enojados a veces con los famosos, porque nos toman por soquete y nos mienten. Así como esta celebridad que hacen lo que quieren y nos mienten como quieren, como fue el caso del mentiroso y así lo vamos a denominar mentiroso Jorge Salinas, y mentirosa Elizabeth Álvarez que le tapa la c*** a su esposo. Javier Seriani expresó en su programa, que estamos en condiciones de confirmar con pruebas contundentes, porque ya hablamos con todos los protagonistas de que la relación de Jorge Salinas con la doctorcita la nutrióloga, que estuvo acá en el programa y nos dijo la verdad, ella expresó que él sí la besó y que estaba en el papel de actor y la besó. Confirmado que esta relación llevaba mucho tiempo atrás y que esto que sacó TV Notas, fue una de las tantas veces que se habían encontrado, de hecho el paparazzi logra sacar esas fotos. Además la evidencia salió a relucir porque ya lo habían visto distintos paparazzi, y distintos testigos que hablaron con nosotros de que la doctora y el actor de Televisa sí tenían encuentros extramatrimoniales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.